Por otra parte, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo en una reunión virtual que la educación es fundamental para la transformación de la sociedad. Esto durante un enlace con más de 3.000 maestros y educadores pertenecientes a los Centros de Desarrollo Infantil, a los CENDI. Dijo que el acceso a este derecho es el eje fundamental para la construcción de los derechos humanos.